mis queridos favoritos sean bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy van a acompañar nos vamos a ir rumbo a la ciudad de méxico para vivir toda la emoción y toda la pasión del clásico capitalismo entre américa y puma esa es la mano de julieta saludando porque está en pijama y dice que no está en condiciones de saludar hola esta es francesquita mañana nos vemos ok es un viaje muy rápido que hermoso se te ve ese fleco francesco miren a este guapetón no me pela porque está viendo tele el cabrón pero bueno el punto es que trae la del ame y esta alma justamente dándole de comer al alma franchi nos quería mostrarlo su collar de perlas ay que hermoso ya nada más esos zapatobas ahora es que fue muy poco tiempo en las bandejas es algo que me gusta mucho desde que se remodeló antes no era así remodelaron y continúa como ven en remodelación en el aeropuerto de guadalajara y ya hay muchas más bandejas güey entonces eso ahorra muchísimo tiempo tanto así que yo llego faltando prácticamente una hora para que despegue mi avión y llego siempre perfecto es un poco arriesgado sí pero está muy cómodo la neta no fue un vuelo muy placentero hubo mucha mucha turbulencia y aparte güey no sé por qué sentí como que el piloto o sea entiendo que iban retrasados un poquito con el tema de la velocidad pero le piso cabrón güey tenemos unas tres horas cuatro horas antes de irnos a la azteca y hacer muchísimo güey muchísimo contenido para el día de hoy algunos centímetros más tarde hemos llegado ahí están que se va a rifar con una súper carne asada el día de hoy antes de irnos al estadio acá anda mi mamá olis ahí anda iván con alfalfa en su camisa mi tía yola fer y jasmine vean ayuda güey la perrita que les mostré hace unos vlogs vean ese monstruote güey ellos porque lo ven todos los días no se dan cuenta pero vean güey el monstruote que está hecho se juegan el perrito así chiquito que saludamos bueno ahí está hemos llegado al estadio azteca escuchen el ruido del agua güey vean la gente corriendo está cayendo un perro aguacero aquí afuera güey vean 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 ven el agua en el agua tremendo 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 la verdad esto no nos pasaba hace un chico güey yo no me acuerdo de la última vez el prognóstico decía que no llovía güey yo le dije que no le haga casa a esa mierda que nunca le atinan los del clima lo bueno que tenemos un techito estamos acompañados de mucha gente como en el titanic esto va a ser como de sobrevivir güey el más débil lo vamos a ir empujando hacia afuera ay perrazo y así sale a calentar el equipo más grande de méxico hicimos ganador de liga copa y con caca y después de esa expulsión de dos partidos regresó el señor dano ortiz y paparaz así es como son el himno de la liga más poderosa de este planeta el himno de la liga m x y paparaz así es como arranca este primer tiempo adiós se va el turco mohamed estamos bajando la gente de la vieja escuela fútbol al chile recordaba cuando bajábamos le contaba yo al inicio del partido y en medio tiempo estamos yendo justamente a nivel de cancha ya saben que aquí en el blog les tengo estas tomas inéditas estos chinos que ven es de este güey y si papus vamos ya llegando a nivel de cancha del estadio azteca pero ven nada más así es como se ve el estadio azteca a nivel de cancha y paparaz así es como arranca este segundo tiempo no puedo creerlo wey no lo puedo creer ganó esta pumas al sesenta y ocho pues ya lo gana pumas uno por cero papus al sesenta y ocho para mí es penal eh wey para mí es penal que gana tienes en tus manos el empate en este partido y acercarte a tu primer campeonato de gole guayeta ubiquen como festeja henry el gol wey se mamó goya goya toma perro jajajaja se acabó el partido wey ahhh termina el partido en el estadio azteca américa y pumas empatan a uno ahhh de la mañana de la madrugada me tengo que despertar como pueden ver por mi cara estoy destrozado acabo de subir el vídeo a youtube me voy al aeropuerto en tres horas exactamente así que necesito dormir si bien es cierto tuvieron un par de tomas extras aquí en el blog no pude grabar mucho más lo de la lluvia me dio en la madre porque las entrevistas que estaban para hacer afuera las hice adentro un vídeo para caliente y un vídeo para mí de entrevistas me refiero para tiktok me quitó muchísimo tiempo entonces tuve que correr la foto publicar un desmadre un desmadre así que bueno estuvo muy chido y ya mañana es un viaje muy experto es el que hice llegue dos de la tarde y me voy cinco de la mañana estuve literal doce horas quince horas en la ciudad de mexico nada mas bueno así es esto del abarrote mañana muy muy buenos días babus putizón sonó una sola alarma y me desperté no se como si dormí dos horas y media creo estoy hinchado de la cara wey no 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 que putiza así que yo creo que me voy a dormir en el avión si es que no me pongo a ver vídeos de del asesino rapeando me lancé muy rápido wey a por un jugo verde porque te trae un chingo de sed aquí en la salita vip que ya les había mostrado en blogs anteriores pero el pedo es que según yo ya no tengo tiempo wey poco después y así como iniciamos este blog papus lo terminamos grabando en este preciso lugar pero ahora ya de regreso después de que américa me haya decepcionado esa es la realidad ya lo platicaremos el miércoles o jueves en el directo en youtube jugando al chile pero la verdad me decepcionó mucho el américa ayer me deja dudas y es malo tener estas dudas a tan solo un partido de que arranque la liguilla o una jornada por así decirlo para que termine el torneo amor aquí anda julio de tuqui de mi corazón que siempre aparece impresentable según ella es que estos horarios no son de dios pero mis hijos si están bien vestidos y peinados y desasunados francesquita de mi corazón una espalda ay venda nada más que hermosa a ver muéstreme wow tu lo hiciste tenemos a tiaguito tomándose un yaculta al revés como se deben tomar toma ya te viste en la cámara cabrón ahí si la agarras no suelta 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 tiaguito y por último nos despediremos con milita de mi coro milita papos gracias por haberme acompañado en un nuevo vlog ojo tiaguiño con la de México y sus crocs así que bueno papos gracias por haberme acompañado dejen su like suscríbanse para más vlogs y nos vemos en un próximo video comentame abajo te decepcionó también el ame que tal te está pareciendo el torneo de los demás equipos Monterrey y Chivas también que está empatado con América y nadie lo esperaba que más quieren ver en los vlogs obviamente eso me ha ayudado mucho a traerles contenido en este canal les mando un gran abrazo y no olviden que cada video es un viaje al pasado gratis no se dejen babu suelta 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 suel